Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo enviar archivos de más de 25 MB a través de Gmail. Bueno, antes que nada, te voy a decir que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace hacia mi página web, que en concreto es esta, donde encontraréis todos los pasos necesarios que vamos a explicar a continuación. Bueno, volviendo al tema. ¿Se pueden enviar archivos de más de 25 MB? A ver, por defecto, Gmail no lo permite. De hecho, aparecerá este mensaje si lo intentamos. Vamos aquí a inventarnos un correo, asunto el que sea, y si cogemos aquí y ajuntamos un archivo que este pesa 68 MB, recibiremos este mensaje. Los archivos adjuntos de más de 25 MB no se pueden compartir, pero Gmail nos da la opción de usar Google Drive, que es la nube de Google, en la cual podremos subir este archivo y enviarlo a través de un enlace. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues es muy sencillo. Le daremos aquí al icono de insertar archivos con Drive, se abrirá esta ventana y le daremos a subir. Le daremos a seleccionar archivos de tu dispositivo y una vez más volveremos a seleccionar el archivo que queremos enviar. Y vaya, nos ha puesto que los archivos que ha seleccionado para juntar este correo suman más de 25 MB. Esos archivos se compartirán a través de un enlace de Drive. Pues nada, le damos a subir y tal y como podéis ver, esto pues tendremos que esperar. Esto dependerá del tamaño del archivo y también de la conexión de Internet. Puede demorarse desde unos segundos hasta unos minutos, incluso ahora sí subimos archivos enormes. Y bueno, ya está a punto de subir, tal y como podéis ver, pesa tan solo 67 MB y veis, aquí ya está lo que sería el archivo. Tan solo tendríamos que darle a enviar y le llegará este correo a este Gmail que me he inventado, con este archivo subido a la nube. Y nada, esta persona tendrá que darle aquí, se abrirá un enlace como este y le tendrá que dar a descargar. Y se descargará este archivo que pesa 68 MB. Y bueno, ya está. En realidad el artículo, este vídeo, perdón, no tiene más. Es así de sencillo. Espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!